Toda empresa que tenga manipulación de productos químicos debe tener una serie de elementos súper importantes y súper pendientes a la hora de mejorar la seguridad industrial de sus trabajadores. Cuando el objetivo es evitar accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Lo primero es los elementos de protección personal. Yo como empresa, como encargado de seguridad, yo tengo que elegir muy bien qué tipo de respiradores, qué tipo de guantes, qué tipo de gafas le voy a sumizar a los trabajadores. Si yo elijo un guante que no es el adecuado, simplemente el trabajador se va a quemar. Si elijo un respirador que no es el adecuado, pues va a ir a los gases y los vapores. Así que yo debo tener una matriz de elementos de protección personal para realmente elegir de forma adecuada los guantes, los respiradores o los equipos que requieren lo que hayan. El tema de emergencias químicas. Yo debo tener un protocolo, un instructivo para actuar en caso de una emergencia. Por ejemplo, una fuga de gas, un derrame grande de un producto químico. Es decir, yo debo tener documentado ese protocolo, pero también debo tener capacitada la brigada para actuar en caso de una emergencia. Tercer punto, las capacitaciones. Por normativa, todo operario que manipule productos químicos tiene que estar capacitado. Sea un operario, un auxiliar, un técnico, un supervisor o una pleada de aseo. Todos tienen que estar capacitados. Las mediciones son obligatorias siempre y cuando un higienista defina que son necesarias. Porque hay unos criterios que hay que tener en cuenta a la hora de hacer las mediciones. No siempre hay que medir, pero eso sería mejor asesorarse a un higienista. Ahora, si la exposición es de más de cuatro horas al día, no lo dude más. Hay que hacer la medición. Pero si es un operario que solamente se expone a gases y vapores 20 minutos al día, no es necesario hacerlas. La señalización es importante. Todo tarro, todo recipiente, todo tanque debe estar señalizado como vemos en la fotografía. Los tanques con sus respectivas etiquetas. Los isopanques con sus etiquetas. Los tanques grandes con sus etiquetas. Los diques. Todo tanque que almacene productos químicos, tanques estacionarios, debe tener un dique de contención, ojalá en concreto. Y ese dique debe contener el 120%. Todo sitio que tenga almacenamiento de productos químicos debe tener un kit de antiderrames y todo mundo debe saber cómo manipular ese derrame. Los recipientes. Todo recipiente con productos químicos grande, pequeño, mediano, debe tener etiquetas de acuerdo al sistema actualmente organizado. Los exámenes. Entonces, con la ayuda de un médico laboral yo tengo que elegir cuáles son los exámenes médicos más apropiados según el tipo de producto químico y según el tipo de daño. No es lo mismo yo manipular polvos que manipular un producto tóxico o cancerígeno. O sea que yo tengo que suministrar al médico, la empresa es información tanto a los químicos y cuáles son los daños a la salud para que él defina cuáles son los daños del médico. Un examen solamente lo puede definir es un médico laboral. La normativa establece que todo el mundo tiene que ser capacitado. La normativa exige mediciones ambientales, señalización, todo etiquetado. Independiente del país donde vivamos, la normativa es casi que la misma. Ahora está muy de moda la última normativa y es implementar en toda la empresa el sistema actualmente armonizado. La ventilación y la iluminación. La ventilación debe ser adecuada para evitar acumulación de gases y vapores. Ojalá ventilación natural. Pero cuando no se pueda tener ventilación natural, entonces tenemos que garantizar extractores e inyectores. Por un lado tengo que inyectar aire y por otro lado tengo que sacar el aire. ¿Para qué? Para evitar que en los sitios de trabajo se me acumule demasiado gases y vapores. La iluminación tiene que ser buena tanto de día como de noche. Si el operario trabaja de noche, yo tengo que medir la iluminación. Así que hay que cumplir con los reglamentos de iluminación. Todos los países tienen normas para la iluminación. Así que tengo que garantizar que tanto de día como de noche se cumplan la iluminación. Para plantas químicas se maneja mínimo en 200 a 300 lux como mínimo. Tanto de día como de noche. El punto de demarcación. Todos los pisos tienen que estar demarcados. Es decir, el amarillo es el color en el cual tienen que estar señalizadas las zonas de tránsito y las zonas de almacenamiento. Cuando el operario tenga que manejar plantas demasiado grandes como el de la imagen. Entonces debe tener ayudas mecánicas como montacargas o equipos similares para que no tenga que hacer demasiado esfuerzo. Recordemos que un operario hombre máximo puede cargar 35 kilos. El número de mujeres es la mitad. Y finalmente, el sistema normalmente anulizado tiene que implementarse en todas las empresas. Independiente si es México, Perú, Colombia. Debe estar implementado en fichas de seguridad, en etiquetas y el personal tiene que estar capacitado en la interpretación de los culturales. Y finalmente la obligada yo tengo que capacitarla ojalá dos veces por año para actuar en caso de emergencias químicas. O que sepan cómo actuar en caso de que un compañero sea accidente con un producto químico como roda, un ácido, etc.